Bueno, parece que es que es un mal, es el agua que están tomando los demócratas. Biden también, caballer. Mira la frontera, mira la frontera como está, ponme la frontera ahí, Sandy. Mira cómo va la frontera ahora mismo, estas imágenes me las mandaron de hace un ratico. Mira esto, es el maratón de mi escuela campeona. Dale, ra, 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 ra. Desde el Congo, corriendo hasta aquí. Lo más grande, no, pero Biden ya está a punto de irse, gracias a Dios. Dicen los republicanos conservadores que no tienen apuro por sacarlo. Dicen que ya, que ya, ya queda poco ya. Y sí, ya lo que queda para que terminen de entrar los ejércitos del mundo es nada. Ya lo que deben tener detrás son unos pequeñas tropas de refuerzo. Ya la infantería, ya todo lo grande entró. Pero mira, mira, me encanta ver este paisaje. Cuando ve esto, Ted Cruz, ¿qué pensará Ted Cruz con la pasión que él se ha agarrado? El tema de las fronteras abiertas. Mire para acá, mire, mire, mire las caras de la gente. Mira, para que tú te des cuenta, te des cuenta que esto ya es un país de, de, esto es un psiquiátrico. Olvídese de eso, esto ha, han perdido todo tipo, todo tipo, pero todo tipo de respeto. A Biden se le calentó, esta no es la única caravana que vemos. A Biden se le calentó Washington porque hay manifestaciones en Washington, ha estado ocurriendo toda la mañana. Manifestaciones pro vida en Washington. Usted sabe que eso a los demócratas les cae. Ay, como una patada en el útero. Pero bueno, este, en este caso es justamente para que deje Washington, deje la administración Biden de fomentar y de financiar el aborto en Estados Unidos. Y entonces, mira para acá, esto es duro para Biden. Biden, al final de su, a punto de correr para una reelección, que esto se le manifieste allí, está fuerte. Nada, suerte, heladero. Él ni se ha enterado, él ni sabe que va a una reelección. Él no sabe nada, le está tratando de seguir haciéndose pasar por loco para que no lo juzguen, para que no le echen la culpa ni la ley lo persiga. Pero bueno, nada, seguimos para adelante, que ya falta poco. Por suerte, Donald Trump está ya, yo lo veo ya, llegando a la Casa Blanca, aterrizando en la Casa Blanca. Ya yo veo que, veo que regresa el respeto a Estados Unidos. Ya yo veo que regresa el amor a esta nación. Ya yo veo que, que regresa el poner América primero. Lo siento, yo no sé usted, pero en el aire se siente, en el aire, en el aire. Así que, ¿por quién va a votar usted en el 2024 como presidente de Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias.